La receta que vamos a hacer hoy es un rico pan de soda y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 250 gramos de harina integral, 250 gramos de harina de trigo de la blanca tipo normal, 3 yogures naturales, una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato y un poco de harina por si faltara para la masa. Con estos simples ingredientes elaboraré un riquísimo pan que yo creo que es el pan más fácil que hay puesto que no necesita nada de reposo, se sustituye la levadura por bicarbonato y así es muy rápido y ya veréis lo práctico y luego sobre todo lo rico que está, pues empiezo a elaborarlo. Pongo en un bol la harina de trigo integral, luego la harina blanca, pongo la sal, bicarbonato y todo esto se mezcla. Mientras tanto se puede precalentar el horno a 200 grados puesto que no necesita reposo y enseguida estará en el horno. Amasado muy rápido, pongo los yogures y empiezo así a mezclarlo con la harina, los yogures y enseguida que se vea que está integrado cogeré y lo amasaré con la mano. Pues yo con estas cantidades veo masa justa puesto que como se veis no está pegajosa, mirad, ha absorbido todos los ingredientes y en este punto para poder amasarla mejor pongo una tabla, me polvoreo así de harina, ahora ya la harina restante que utilizaré será blanca, lo pongo aquí en el centro para que se vea bien y sigo amasando, siempre las masas de fuera para adentro, sin ponerle nada más de harina. Da gusto de trabajar esta masa y así se coge, mirad que estupendo queda, se hace la gula. Luego se puede coger un colador y colvorear así de harina, hacerle una cruz profunda, profundo para que luego así se abra, cueza bien por dentro, un poco más de harina y ya lo paso a una bandeja de horno. En el horno estará de 20 a 30 minutos, 200 grados a la altura media del horno, arriba y abajo, si se ve que coge demasiado color y no lo queremos muy dorado, se puede poner en los últimos minutos un papel de aluminio. Pues mirad que maravilla de pan, que color tiene, lo he tenido exactamente en mi horno, 40 minutos, horno arriba y abajo a los 200 grados, para saber que el pan está cocido, que está aún caliente, mirad, esta es la prueba, debe sonar a hueco. Pues lo he puesto encima de la tabla y lo corto, mirad que sonido tiene. Si esto es una maravilla o no, mirad, y el suelo abajo, que no lo había mostrado, puesto que aún estaba demasiado caliente, ahora todavía está aún tibio. Mirad, la corteza crujiente, arriba y abajo y suavidad por dentro. Pues mirad, ya tenemos para tomar este riquísimo pan de soda, que se puede decir que es uno de los panes más fáciles de hacer y sobre todo que está riquísimo. Yo os lo recomiendo, os animo a hacerlo, os puede ayudar vuestros niños. Espero y deseo que sea del agrado de todos vosotros y me despido hasta la próxima receta y os envío un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides!